Si estás buscando el tratamiento más efectivo para desaparecer esas manchas, arruguitas, líneas de expresión, tratar el acné y cicatrices, la Clínica Vázquez Lapel tiene la mejor tecnología para ti. Por eso ponte en manos de los mejores y luce una piel radiante. Hola amigos, soy Olga Sumarán y estoy aquí en la Clínica Vázquez Lapel porque les cuento que hace como dos meses me hicimos el rejuvenecimiento facial láser CO2 fraccional y mi piel ha quedado linda, divina, súper joven y hoy día vengo a mi control con el Dr. Fernando Vázquez Lapel. Síganme. Y bueno, ya me encuentro acá con el Dr. Fernando Vázquez Lapel para contarles lo feliz que me siento por el cutie maravilloso que me ha dejado, el tratamiento que me hicieron, el láser CO2 fraccional. Cuéntale doctor, ¿de qué se trata? Claro que sí, el guita. El láser CO2 te deja la piel súper tersa, más luminosa, una piel hermosa. Podemos también aplicarlo en el cuello, en las manos, podemos aplicarlo en todo el rostro, darle más vida a la piel. Así es porque me ha quitado las manchas, me ha cerrado los poros, las arrugas, viene a ser como un botox así, me ha cambiado la piel, me la ha dejado mucho mejor. Cada vez que uno aplica láser, la piel mejora más y más, entonces esto es una maravilla, es totalmente eficaz, muy muy efectivo, no duele y es rápido. Acá tenemos las mejores tecnologías, todo lo más novedoso está acá. El láser CO2, el láser fotona, es perfecto para manchas, lunares de nacimientos, todo lo que va vascular va de maravilla. Desde la rosácea hacia el acné, va perfecto. Doctor, pero cuénteme qué otros tratamientos hacen aquí en la clínica. También tenemos el botox, como me preguntabas, el ácido para los surcos, son cositas, detallitos que van sumando. Doctor, también me enteré que hacen hilos, cuénteme un poquito. Los hilos, claro, también son para sustentar la piel. Donde falta un poquito levantarlo, donde se recibe un pequeño liste, se puede complementar al láser. Todas mis amigas quieren saber los beneficios del láser fotona, porque me dicen, Olga, si así quedaste con el láser sudo fraccional, ¿cuáles son las propiedades y los beneficios del fotona? Claro que sí, aquellas pieles muy sensibles, que son más delicadas, pero que hay manchas realmente complejas, con fotona las llegamos a sacar totalmente. Puede ser un complemento del CO2 o hacer solamente fotona. O sea que ustedes, doctor, aquí en la clínica, sugieren al paciente qué tipo de láser le conviene. Lo más importante es evaluar al paciente de forma adecuada, saber qué necesita. Ahora, el CO2 se puede modificar para todo tipo de pieles. Uno va a ponerle más potencia, menos potencia, de acuerdo a qué queremos los resultados, ¿no? Lo que son manchitas, más reconocimiento. Y el fotón es una ayuda, pero maravillosa. Es un láser muy fuerte, muy bueno, saca manchas desde lo más profundo de manera progresiva, sin lastimar la piel. ¿Y de qué depende que acá la gente, por ejemplo, es el boom del láser? Por todos lados se escucha el láser. Pero acá, todo el mundo quiere venir a la clínica, baje la pela. A mí me dicen, Olga, ¿por qué el doctor no tiene consulta hasta fin de año? Cuénteme, doctor, ¿por qué? Claro que sí. Tal cual dice, Olga, lo importante de acá es la experiencia del médico y la tecnología que use. Que el médico sepa usarlo de manera adecuada, valores fuertes, un buen cuidado, un buen manejo posterior al láser, es sumamente esencial. Acá en la clínica, te cuento, tenemos la tecnología más avanzada. Todos los años viajamos constantemente a Europa, a los congresos, a capacitarnos, inclusive a dar ponencias. Y hemos ganado varios años los premios anuales de láser, sobre todo en cicatrices, en pieles peruanas, pieles latemirganas, que son más complejas todavía. Eso, pues, doctor, que usted me dice, garantice el éxito de la clínica, de los tratamientos. Por eso yo elegí venir aquí a la clínica Baja de la PEL. Estaba preocupada por mi rostro, por mis arruguitas, por mis manchas, por los poros abiertos. Y de verdad que la tecnología y la experiencia de ustedes es lo máximo. Por eso yo, amigas, que conozco a todo el mundo, yo recomiendo la clínica Baja de la PEL. Si estás buscando un cambio que se note, ven a Clínica Baja de la PEL, los auténticos expertos en medicina estética láser. Despídete del acné, cicatrices, arruguitas, lunares, manchas, estrías y mucho más. Obtén resultados asombrosos con la mejor tecnología y luce siempre una piel espectacular.